No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta percepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Si yo jamás profetaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta percepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y jamás profetaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Me equivoqué Gracias por ver el video.